Vamos a hablar un poco de economía, vamos a hacerlo con Enrique Cebach, a quien ya tengo en línea, a quien le doy la bienvenida y a quien le quiero hacer algunas preguntas sobre la evolución mirando este pacto de mayo y a ver las chances que tiene de que esto pueda finalmente estabilizar la cosa. Enrique, Hugo, buen día, ¿cómo estás? Hola, Hugo, buen día, un gusto saludarte. Bueno, Enrique, gracias por atendernos. Bueno, algo yo decía recién, ¿no? El pacto de mayo, ¿qué te parece? ¿Un título pomposo o hay chance que esto ayude a asfaltar el camino? Porque lo que falta es muy arduo, ¿no? Bueno, por ahora no lo sabemos porque tenemos los títulos y no tenemos los contenidos. Es decir, los títulos son todos muy loables y, por supuesto, por lo menos en mi caso, casi a todos, por no decir a todos, los firmaría al pie. Acá el problema central es que vos tenés que llegar al 25 de mayo y el problema es hoy. Y el problema de hoy, que parece estar empezando a encaminarse con estas reuniones que va a tener el equipo económico con los ministros de Economía de las provincias y después los gobernadores con el jefe de gabinete, etcétera, es que estamos a 80 y pico de días del gobierno del presidente de mi ley, no tenemos la ley ómnibus de cambio de régimen ni tenemos una reforma impositiva razonable y, bueno, y las urgencias son importantes, digamos, ¿no? Si Argentina necesita hacer un ajuste fiscal, pero en serio, no un ajuste que solo es licuación y postergar pagos en la caja, más allá de algunos recortes que son, por supuesto, muy loables. En otro tiempo se hablaba de pisar, ¿te acordás? Pisar gastos. Claro, claro. Lo que pasa es que el problema que tenés acá es que, por un lado, cuanto menos y reformas, bueno, como lo había anticipado quizá el ministro Caputo cuando fracasó el proyecto de ley o cuando se retiró del Congreso el capítulo impositivo, cuanto menos institución tengas, más licuación necesitas. Y la licuación hoy ya es brutal en el caso de los jubilados y es importante en muchos otros casos. Bueno, ya no podés seguir licuando, o mejor dicho poder, se puede, pero ya hemos llegado a vos, fíjate que hoy, estoy hablando de números muy redondos, en porcentaje del PBI, casi hemos vuelto al porcentaje del PBI del gasto en jubilaciones y pensiones que teníamos a finales de la década del 90 con 4 millones más de jubilados. O sea que la licuación ha sido fenomenal. Entonces, esto si no se reemplaza por efectivamente otro esquema impositivo, otro esquema de gasto, otra relación hacia provincias, va a ser un problemón. Entonces, más allá de lo loable que es los enunciados del Pacto de Mayo, hay que ponerle contenido y a Argentina no le ponen contenido a estas cosas, yo te diría casi desde finales de la década del 90, ¿no? Enrique, vos hablabas de la licuación de los ingresos jubilatorios, que sí, son como vos decís, pero también está la licuación del asalariado. Obviamente, algo va a recuperar, porque las paritarias van a ponerse en marcha, pero ¿te parece que puede haber un tope allí de X por ciento por debajo de la inflación? Mira, no, la verdad que no lo sé. Hoy leía en algún medio que el gobierno estaba insistiendo con algunas pautas salariales y no homologar acuerdos de partes o algo por el estilo. El problema que tenemos acá es que el mercado de trabajo más complicado es el mercado de trabajo informal. O sea, Argentina tiene hoy un mercado de trabajo totalmente fragmentado, en donde están, por un lado, los empleados públicos en las provincias, que han tenido una performance mucho mejor que cualquier otro. Los empleados públicos nacionales, que hasta ahora tenían salarios promedios, pero tenían la estabilidad del empleo y muchas otras prebendas que todos conocemos. Estaban los salarios formales, que son los que están en las paritarias, que son la minoría, los trabajadores privados, y después tenés un porcentaje importante, un número muy grande de empleados informales que, digamos, los que nosotros llamaríamos o que viven de changas, o que trabajan en negro, o que son monotributistas, o cuentapropistas, o lo que fuere, que no tienen ni el respaldo de las paritarias, ni, por supuesto, capacidad de negociación general. Y ese sector ha sufrido, por supuesto, este es un problema de mi ley, este sector ha sufrido una caída del salario muy fuerte en los últimos años, todos, pero el sector informal, mucho peor, y a ese sector es difícil llegar porque no tiene la posibilidad, insisto, de recibir la negociación paritaria o una cosa por el estilo. Y ahí está quizá el problema más serio. El salario es uno de los precios relativos que Argentina va a tener que ajustar, se lo hará el mercado o lo hará el gobierno, o se hará con este mecanismo de topes o de homologaciones o de fondos especiales, no lo sé, pero ahí tenés un problema, ¿no? Enrique, con respecto al nivel de actividad, ¿el pozo es infinito, en algún momento para solo, o el gobierno tiene que tener voluntad de inyectar algo? ¿Cómo ves eso? Bueno, a nivel de actividad, bueno, primero, las recesiones siempre llegan a un piso porque un día te quedaste sin stocks y ahí te demandan un auto y ese auto hay que producirlo. Entonces ya empezaste a mejorar respecto de cero y, bueno, estoy exagerando, por supuesto, y lo mismo pasa en muchos sectores. Ahora, acá hay que entender dos cosas. Primero, la recesión es parte de la política económica hoy porque Argentina necesita recuperar, necesita dólares, o sea, el Banco Central necesita recuperar reservas. El Banco Central estaba con menos 10.000 millones de dólares negativos y ahora tendrá menos 5.000, menos 6.000, sigue acumulando deuda con importadores porque este saldo de reservas se consigue postergando pagos de importaciones, acordate que las importaciones se pagan en general en cuatro cuotas, sigue sin resolverse totalmente el pago de importaciones del stock porque el BOPREAL ha sido una muy buena solución, pero para un pedacito. En fin, tenemos un problema, tiene que pagarle a bonistas, tiene que pagar, hay deudas provinciales, en fin, Argentina necesita dólares. En la Argentina, cuando se necesitan dólares, no de los privados, dólares para que el Banco Central pueda hacer frente a los compromisos del Estado, o suben mucho las exportaciones o caen mucho las importaciones. Y en el corto plazo las exportaciones argentinas no pueden subir mucho porque Argentina exporta del sector agropecuario y eso tiene un límite natural, digamos, de producción, encima están cayendo los precios internacionales, estamos mejor que el año pasado, por supuesto, pero con una fuerte caída de los precios, exporta algo regionalmente en algún sector, pero en general el problema más serio son las importaciones. Entonces, las importaciones van a caer fuertemente este año, hace falta que caigan fuertemente para que ese saldo de dólares exista. Y para que caiga fuertemente es la recesión, porque la industria argentina produce importando bienes e insumos. Entonces, por un lado, tenés la política económica que requiere para los dólares la recesión. Y por otro lado, tenés la política inflacionaria, porque el gobierno va a empezar a hacer, porque todavía faltan las tarifas, un fuerte cambio de precios relativos, y quiere que ese cambio de precios relativos se traslade lo menos posible a la tasa de inflación. Y para eso hay un fenomenal apretón monetario, que implica también que hay, en términos macroeconómicos y macroeconómicos, menos plata en el mercado, para usar un término medio vulgar, y eso implica que hay menos nivel de actividad y menos consumo. Y eso es, por supuesto, de la mano de la caída de los ingresos. Entonces, la recesión es parte del programa, ahora, es parte del programa en la medida que sea lo más corta posible, y que esto termine en un empalme con un programa que recupera la inversión privada. Porque, otra vez, no te olvides que cuando el Estado deja de gastar y se pone a ahorrar, entre comillas, como en la forma media ineficiente que hemos mencionado antes, alguien tiene que poner la plata. Entonces, Argentina viene de un modelo en donde el Estado ponía todo, era el que gastaba, y los privados éramos los que ahorrábamos, y sacábamos la plata de la Argentina, desde el punto de vista del sistema, y eso terminó mal, porque el Estado es muy mal, muy malo para hacer estas cosas. Ahora, cuando vos retiras al Estado de este mecanismo, que es lo que hay que hacer, tiene que entrar al sector privado, y para que entre al sector privado, volvemos al principio de la charla, necesitas las leyes de regulación, los cambios de régimen, la reforma impositiva, todas las cosas que le den las señales necesarias al sector privado, que puede hacer la inversión sin tanto riesgo. Y además está negocio, porque la inversión no es solamente que seguridad jurídica, y estabilidad, y reglas, y baja inflación, además tiene que tener negocios. Y Argentina no ha producido negocios en los últimos años, salvo, otra vez, petróleo, minería, y algún otro sector, ¿no? El diagnóstico, entonces, por el lado de los ingresos, la recesión, las reservas, está. Te quería preguntar por el sistema bancario, Enrique, ¿cómo va a impactar todo esto en el sistema bancario? Bueno, a ver, lo voy a decir crudamente, no hay sistema bancario. Es decir, te lo pongo en números. El 100% de los depósitos del sistema bancario está hoy colocado o en pases o en títulos públicos. El 100% de los depósitos está hoy colocado en pases o en títulos públicos. En realidad, en la práctica es un poquito menos, porque está el patrimonio de los bancos, pero para simplificar. Y el crédito al sector privado de la Argentina es 5 puntos del PBI, y el crédito comercial es 2 puntos del PBI. O sea, no hay sistema financiero. Hay un sistema financiero que se dedica a recibir depósitos para prestar, intermediar entre los depositantes y el Estado en distintas formas, y hacer transacciones, brindar servicios de tarjeta de crédito, en fin, las cosas que hacen los bancos fuera del crédito, digamos, del crédito, del préstamo. Entonces, la verdad que hasta que cuando la economía se reactiva, ahí vamos a empezar a ver, porque si no hay reactivación, si hay recepción, no hay demanda de crédito, porque las empresas demandan crédito cuando necesitan capital de trabajo para crecer o para invertir o para emplear. Ahora, cuando la economía se reactive, que eso va a pasar en algún momento, tarde o temprano, será el tercer trimestre, el cuarto, el segundo, o el año que viene, pero se van a activar, ahí vamos a empezar a ver en serio si el sistema financiero está a la altura de las circunstancias que significan dejar de no prestarle a nadie a prestarle al sector privado, o si vamos a necesitar una reforma adicional. Y encima, eso hay que agregarle, algo que no pusiste todavía sobre la mesa, pero seguramente estaba por ponerse, que si el gobierno va a una, digamos, al cierre del Banco Central, entre comillas, o se va a una dolarización, o a una competencia de monedas, o lo que fuere, desaparece el prestamista de última instancia, que es el Banco Central. Ah, te lo iba a preguntar por el lado del Cepo. Claro, y si desaparece el prestamista por el último instancia, que es el Banco Central, los bancos tienen que tener otro marco regulatorio. O sea, estamos frente a una encrucijada importante del sistema financiero, porque todavía no sabemos si vamos a una competencia de monedas, a una bimonetariedad, a una dolarización, y el sistema financiero es muy distinto en cada una de esas alternativas, ¿no? Bueno, alternativas que ustedes, en el plan de la Fundación Mediterránea, más o menos tenían resueltas, pero han pasado, vos decías, recién ochenta y pico de días, tres meses, y me parece que el gobierno todavía está en pañales, es como si recién haya empezado a hacer la masa, ¿no? Bueno, a ver, primero pongamos las cosas en perspectiva. El gobierno heredó un desastre, pero un desastre fenomenal, digamos, ¿no? Es decir, donde, y hoy aparecen a la luz pequeñas cositas, pero donde vos, cuando nosotros hacíamos el programa, es decir, donde vos ponías el dedo, aparecía un desastre. Segundo, y al contrario de lo que eventualmente podría haber sido el programa de la Fundación Mediterránea, como se llamare, el gobierno tiene minoría en el Congreso y no tiene gobernadores, no tiene territorialidad, es decir, nosotros trabajamos bajo el supuesto que el Congreso iba a ser distinto y que había gobernadores junto por el cambio, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos restricciones muy importantes que no se pueden dejar pasar. En serio, una es la fenomenal herencia, que no se arregla rápido, y segundo es la falta de, digamos, respaldo político al programa. Y lo tercero es, por supuesto, que estamos frente a un presidente disruptivo, es decir, un presidente que es anarcocapitalista, digamos. Entonces, eso ya hace más compleja la historia. No, no es una crítica, es una descripción. Entonces, en ese contexto, es lógico que haya cosas que se hayan demorado porque hay que formar los equipos, hay que armar gestión, etcétera. Ahora, dicho esto, lo cierto es que por la forma en que resultó el problema de la no sanción de las leyes y la no reforma impositiva, etcétera, etcétera, estamos más demorados de lo que deberíamos estar, ¿no? Enrique, te agradezco muchísimo, bueno, este paseo que hicimos por los números macro. En cualquier momento volvemos a tomar contacto y, bueno, si se puede, actualizaremos cada uno de esos temas. Un gran abrazo y gracias, ¿eh? A ustedes, sí, gracias. Que sigas muy bien. Ahí hablábamos con Enrique Sebas, que es economista sobre ingresos, recesión, reservas, el sistema bancario, el crédito, el CEPO, etcétera, etcétera, etcétera. El momento crucial que nos va a llevar al Pacto de Mayo.